¡RATARO! ¡Deténganlo, deténganlo! ¿Y si le llevó un lugar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo de mi nieta ya estamos teniendo problemas, eh! ¿Sería algo más, joven? No, no, sí. Pasa, pasa. Son... 6,99, joven. Ehm... Le paga ese mito. Ese mito le paga. ¡Hijo de puta! ¡Oiga! ¡RATARO! ¡Deténganlo, deténganlo! ¡Me robó, me robó! ¡Ea, yo no le robé! ¿Cuál Michi? Yo no vi ningún Michi. No me dejaron nada. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Perdón, perdón, perdón. Ya lo vi. Michi págame, por favor. El Michi no le quiera pagar, es otra cosa. Yo diría que quite los órganos, eh. Sí, lo vendemos. Lo vendemos a... Ahí por ahí. A ver qué me dan. Yo digo que... Que unos 100 sí te dan, eh. Yo creo que unos 50, la verdad. Deberíamos preguntarle... Si toma coca. No sé. Yo digo que debe valer como 6 pesos. No, yo... Siéntate sincero, ya no le vi como de 50. Está chiquito, tiene órgano chiquito. Yo digo que unos 10 máximo, eh. Yo creo que... Valen más caro los Ruffles. Pero aquí me lo deja. No hay problema. Ya que atrapé. Sí, creo que más caros son los Ruffles. No, no. Digo los Ruffles. Perdón. Perdón. No puedo mover de aquí. Así que un cliente. Pero si tú te fuiste. Ah, es que era mi break. ¿Tú qué? Era mi break. Lado de descanso. Ah, pero si no fueron ni una hora. No, es que aquí nada más nos dan 10 minutos. Ah, no fueron ni 10 minutos. No fueron ni 5. Andale. Vaya, yo le cuido el puesto. Yo le cuido el puesto. Cuídame el chingaro, por favor. Señor gato, me dijeron que usted tiene el ticket. Ahorita no le creo nada, pero... ¿Qué le hacemos? No, compari. Me dijeron que no. ¿Ya se fue? Sí. Si ahí está el gato. ¿Qué? ¿Como que 100 pesos? Este es mi chingarro, no mami. Falca 100 pesos. Ahí son 125. No, pues nada más son unos. ¿Por qué lo cobra doble? Mejor déjame unos malagulos rojos, por favor. Necesito ver su identificación, joven. Se ve muy joven. Ahora sí, empálgame la redundancia. Un momento, déjame la busco. La tengo por aquí. No se preocupe, joven. Ahí tengo toda la noche. Qué bueno, qué bueno. Me alegro, me alegro. Era sarcasmo, rápido. Ya, véntamelo. No sea gacho. ¿Cuántos años tiene? Yo sé que ustedes me los quede vender. Te ves como de unos OC. No te los puedo vender. Imagínate. Me mata mi gerente. ¿Ves esos dos? Esos dos. Estaban tomando. Y así quedaron. Jugadores de Fortnite. Sí, se le ve. Se les ve. Y trae. Está que me da el olor. Estaban hablando de Fortnite. Ahorita le marco a la patrulla para que se los lleven. Y la patrulla los quiere. ¿Cuánto mentir? No, les apesta la carga. ¿Por qué quiere? No, pero como les dije, no le puedo vender sus olores rojos. Un chicle de regalo. A ver, déjame buscar algo de comer. Permítame un momentito y ahorita vuelo. Pinche viejo mamón. No me quiso vender cigarros. Me los voy a robar, chen. Que su madre. Que se dé cuenta. Me voy a robar unos pinches cigarros. Para que no me los cobre el culero. Hola, buenas noches. Cóbreme ese. Buenas noches. Son 50 pesos. Un momento, déjame buscar la cartera. ¿Ustedes conocen ellos? Ay, son gancitos. No, soy ateo, soy ateo. No, 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 no. Gracias. Que Dios se lo pague. Vamos a la verga, vamos a la verga, vamos a la verga. No dime el canal, yo lo gusto. Buenas noches. Buenas noches. ¿No vistes a un joven igualita? No, no, no. Es que yo me estaba comiendo mis papitos aquí, yo gusto. Sí, este. ¿No vio a un joven igualita usted con la misma cola celeste? Por aquí, o sea. Es que se reúna un gancito. Gusto este gancito, eh. Pero no sé si es este. Pongo que usted lo pagó, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo pagué, yo lo pagué. Pero no, no, no. No, yo no lo he visto. No, verdad, no. No, no, no. Jamás. Ay, joven. ¿Ustedes cambia formas o qué? Eh, no, no, no. Es un conjuro. Pero todo bien, todo bien. Salió medio deforme y así. Ya. Tiene los ojos de diferentes colores. Sí, así pasa, así pasa a veces. El gato quiere que vayamos ahí, pero no me da confianza. Creo que nos va a quitar esos órganos. Capaz es traficante. Oh, madre. No había visto esto. Oye, pero una linternita, ¿no? Pues se ve una luz al fondo. ¡Ey! Veo un pato. Y uno pregunta a ustedes, ¿de qué página recomiendan crackear juegos? Es usted traficante. ¿Se dan de reloj? Esos que dicen, no, no, no. No, no, no. No me hagas caso, pero creo que vende pirata. Yo soy sicario, yo soy sicario. Me gusta matar a vatos que toman monsters, ¿sabes? Lo bueno que tomo Red Bull, dice el gato. Sí, lo bueno que tomo Red Bull. Ah, el gato volvió. ¿Qué, qué, qué, hijo de tu puta madre? Cállate. Cállate. Cállate, güey. Pinche madre, pinche rata, hijo de su puta. Órale, güey. Órale, pinche rata. Órale, güey. Ah, chingada madre con la pinche rata. Órale, güey. Perro. 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 Órale, pinche rata. ¿Tampoco se vive, perro? ¿Tampoco se vive, perro? Mira, me agacho, me agacho. Agacho, leo tus derechos, no tienes. Leo, los míos, tampoco tienes. ¿Tampoco tienes? No. Ni modo. Es que eres bueno. Se te metió una rata al negocio, chavo. Mírala. Ya, déjala. Ni se alcanza a ver los pies, güey. Tíralo, güey. No tiene amigos, güey. Está buscando qué hacer. Míralo, güey. No alcanzó ni siquiera el coche. ¡Hala, güey! Me va a comer la rata. Eh, qué pedo. Está volando el güey. ¡Hala, güey! ¿Cómo? Por ese güey. ¿Qué ventan? ¿Qué estás aventando, güey? Estás bien chaparrón. El de si, güey. El de si, güey. El de si, güey. No lo alcanza. De vergadas con mi papá. Jajaja. 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 Ahora sí se las llevo. Ahora sí se las quitamos. Estás de los tragadas. Jaja, ¿por qué la pinche rata? Jajaja. Jajaja, ¿por qué los dejaste? Jajaja. 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 Jajaja, que cabrón. Están acá, güey. Jajaja. Jajaja. Yo me meto donde yo quiera Métete una para por el culo Mejor métete un pinche dedo hijo de tu puta madre Que verga me ves ¿Y si le llevo a un lugar? No, ¿qué? Tranquilo, no te voy a llevar noche ¿Hay minitas o no? No, no, no hay minitas Tachas, tachas Tú don't worry Tú confía en él ¿Cuál es la polida que pase algo malo? A ver, vamos Ay, güey, nos trajo ahorita, sí, güey, espérame ¿El qué? Te vale verga, yo lo acabo de descubrir Con tu puta madre que te la vives aquí No, el mar no, güey A mí me da culo No te preocupes Ve el mar, ve el mar Ándale Ándale, volteate No, no quiero Que ponele, va A verga, güey Ya lo quitamos Ya ¿Te sirve esto? Es el océano Es el océano Es el océano, ¿verdad? Es el océano Es el océano Cállate Ya quitaron el mar, ya Ya Ay, Dios Ya, ahora se lo quitaron, estamos en la luna Cállate, güey, cállate No, ahí sí te escuché Te lo mamaste Sí Chido, aquí te vas a tu jefa A verga, ratazo Hace el show Güey, Lali Tu puta madre Mejor Ah, ahí le, hazle Paga tu Tu PC Ah, pues voy a imitar a tu Voy a imitar a tu jefa, güey Imitar, eh Verga, no, espérate No, espérate No, espérate No llego No, espérate Vengan pa'ca Dale, dale, acúmodalo, acúmodalo, acúmodalo Ahí, no Yo digo que así, ¿no? Sí, así Sí, 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 sí ¿Me veo? Creo que sí Aquí un pinche media hora, güey Ya sé, güey Anexo, güey Ahí vamos a meterle a la rata, ahorita Le valió, vieja, güey ¿Por qué no? Mira, luego vuelvo a trajajar, güey No, güey Por eso estás como que estás, cabrón Sí Estás gordo y deforme Calles de verga Lo que estoy llamando Se dio un volumen Drufas pa' Miguelón Arriba las manos Uy, güey Arriba las manos Cábruma Atrópalo hijo, atrópalo, atrópalo Ven, ven, ven Está como me gufi pa' mi, güey ¡Lánzalo, lázalo ahí! Está como me gufi pa' mi quemado Siéntate, siéntate, siéntate Ojo, vamos que te sientes, güey Tenemos que hablar ¿Para qué? ¿O qué? ¿Para qué estamos de aquí? ¿O qué? ¿No lo hiciste? ¿Tenemos que hablar, hijo? Nunca te han dicho que te pareces un tazo dorado, güey. La cuestión es que los que estamos aquí te queremos mucho. Pinchizjotos, pinchizjotos. ¡Ay! ¡No! 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 Agárralo, güey, agárralo. ¡Váganle la rata! ¡Váganle la rata! ¡Váganle la rata, güey! ¡Ey, rata! No te han dicho que eres un tazo dorado. ¡No! ¡No, no, no! ¡No te han dicho que eres un tazo dorado! ¡Ah, tazo dorado! ¡Un tazo, tazo, tazo! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero los sombreros! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! Vio y mi vieja ya estamos teniendo problemas, ¿eh? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Qué madre! ¡Suscríbete y activa la campanita!